El anexo del Senado bonaerense fue escenario del acto de entrega, por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, de equipamiento tecnológico a instituciones educativas. Impresoras 3D, kits de robótica y kits de saberes digitales fueron otorgadas a escuelas técnico-profesionales. La actividad corresponde al cierre de las jornadas que estuvieron desarrollándose en diferentes puntos de la provincia. Más tecnología para mejor educación, en este caso son impresoras 3D, son robots, que no solo es la tecnología en sí, como siempre hablamos con Alejandro y con los intendentes, sino que es todas las capacidades, habilidades, conocimiento que ustedes saben que trae la tecnología para sus alumnos. Y esta tecnología y aprender esta tecnología también le permite a los jóvenes no solo adquirir esas capacidades para educarse, sino también para vincularse con el mundo del trabajo. La decisión política de privilegiar a la enseñanza técnica, a la escuela técnica, a la enseñanza técnica profesional, cada vez que voy a una escuela técnica veo el futuro de la Argentina. No hay posibilidad de igualdad de oportunidades sin educación, sin formación, sin conocimiento. Eso profundiza el saber de cada uno y nos abre las puertas, como muy bien dijeron acá los ministros, a las alternativas laborales. Y para ese trabajo verdaderamente hay que prepararse y todo lo que se está haciendo va en ese sentido. Del encuentro también participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Lustondo, el ministro de Trabajo Provincial, Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, legisladores, autoridades legislativas, directivos de 74 instituciones educativas de la provincia, docentes y estudiantes. Informó Dirección General de Prensa del Senado de la Provincia de Buenos Aires.